Rodeo, te preparas para tu debut como profesional en la jaula del FFC, este 17 de julio, ¿no? Cuéntanos cómo viene tu preparación para este combate. Entrenando, salía fuerte con el equipo del FFC, con el Team Constrictor, viví su noche. Nada, todos los días luchas, harta lucha, fuerte, sparring de MMA, Mai Tai, estamos con todo. Venimos a correr, hacemos trabajo físico, potencia. ¿Qué sabe de tu oponente, que ya tiene unas peleas como profesional, no? Sé que es ecuatoriano, sé que tiene ocho peleas, sé que nada, que le gusta luchar. Yo sé que se va a cansar rápido, no va a tener el difícil que yo tengo para poder acabar la pelea lo más rápido posible. Cuéntale un poco a la gente que no te conoce tus características como peleador y un poco de tu carrera. Nada, me considero un peleador versátil, fuerte, con resistencia física, buena lucha. Me gusta hacer show en la jaula. Me gusta girar buenas patadas, giros, ganchos, colados. Esa idea va a salir con todo, con todo mi repertorio. ¿Y sobre tu carrera como amateur? Nada, tengo una carrera perfecta de 5-0 y tengo tres peleas por nocaut, una por excepción, una por sumisión. Nada, supongo que un profesional debe ser el nocaut. Entonces hay espectáculo garantizado para tu pelea contra el guarnizo. De todas maneras, de todas maneras, así como en el FFC pasado, me puedo dar un espectáculo. Solamente queda bueno que invites al público, ¿no? Para que este 17 de julio exista el Coliseo del Roceal a ver este encuentro del FFC 39. Sí, invitar a todos los fanáticos de las MMA peruanas. Va a ser una noche de lujo, con espectáculos, con buenas peleas, con nocauts, con buenas tumbadas, con buenas finalizaciones. Espero que asistan, que pueda ser el Coliseo lleno para poder nosotros ahí motivarlos y haber buenas peleas. Gracias. Gracias.